Hoy estoy muy feliz, hoy ha venido un gran amigo, comunicador, abogado, ex alcalde de este municipio, San Francisco de Macorís, para mí el comunicador más exitoso del Nordeste y quien sabe si mucho, 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 mucho más allá. Es un placer tener con nosotros, en contra todos, al licenciado Alex Díaz Paulino. Hermano, muchas gracias, gracias. Hermano, qué placer tenerlo con nosotros. Permitirme, muchas gracias. Y a toda su gente, buenas noches. El honor es mío. ¿Cómo se siente, hermano? Bien, en familia, toda su gente que son nuestra gente, pues para mí es un honor estar a esta hora compartiendo cada uno de los hogares que comparte con usted noche tras noche este gran contenido, que es un contenido muy educativo, muy informativo. Y yo le felicito, hermano. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Es un honor para mí. Lo noto tranquilo, sobrio, sosegado. ¿Usted está durmiendo bien, hermano? ¿Está tranquilo? Gracias a Dios. ¿Respira como una paz? Gracias al Señor. Dios me da la oportunidad de las horas que duermo, dormirla de manera plácida. Y eso le agradezco. ¿Cómo está la familia? Muy bien, muy bien. Gracias al Señor. Mis hijos, mi esposa, pues son mi soporte. Sin ellos no hay nada, hermano. La familia, en estos tiempos, que vemos tantas convulsiones, tantos conflictos sociales, debe de cada día más aferrarse a la buena comunicación. Es un tema que debemos de tratarlo y debemos de buscar herramientas para cada día, al levantarnos y al acostarnos, pues, tener comunicación. Porque el tema es difícil en muchas situaciones convulsas, en lo económico, en lo social, en lo profesional, muchas veces en el trabajo. Es una sociedad que en estos tiempos no sabemos ni qué es lo que está ocurriendo, ese contenido que se le está inyectando a la sociedad. O sea, creo que nosotros debemos tratar de esquivarlo buscando qué herramientas, herramientas que en esas herramientas encontremos patrones que nos ayuden a que cuando usted se sube, su media pareja baje. Cuando su media pareja se sube, usted baje. Y ser el ejemplo para los hijos. Para llevar un equilibrio, ¿eh? Sí. No podemos pedirle a los hijos lo que no le damos. Así es. Hermano, usted es un hombre que le está yendo bien en los medios de comunicación. Es un hombre que tiene cercanía con el presidente de la República. Fue alcalde acá en San Francisco de Macorís. Y su nombre suena en todas partes. Mucha gente quiere que usted vuelva a ser alcalde. Alex Díaz está aspirando al alcalde en San Francisco de Macorís. ¿Usted quiere volver a ser alcalde? Mire, nosotros con un buen porcentaje para continuar no quisimos. Quisimos la alternabilidad porque entendemos que cuando vamos a un lugar a construir y a dejar un modelo de trabajo, ¿verdad? De desarrollo. Tampoco tenemos que aferrarnos. Entendimos que trabajamos mucho, que trabajamos duro y que había un espacio que necesitábamos valorar lo que habíamos hecho y seguir en unos estudios que nos esperaban con la Universidad Castilla-La Mancha de Derecho Administrativo y Gestión Municipal, la cual ya ahora en junio tenemos que ir a presentar nuestro último módulo. Y es una maestría que en República Dominicana comienza a ensayarse en la función pública, que es el derecho administrativo y municipal para las funciones públicas poder tener los perfiles que necesite el administrado, que la sociedad. Porque aquí fallamos mucho como funcionarios, porque aquí no hay normas, que haya un régimen de consecuencia hacia el funcionario que de manera irregular actúe en sus actos administrativos. Pero el derecho administrativo pues realmente en Europa y en Estados Unidos y otros países desarrollados es un derecho que está constitucionalizado y nosotros somos parte del bloque constitucionalizado en todos los países que tienen una constitución. Y de hecho, cuando ocurre un hecho en cualquier país que tiene una real constitución, donde sea una constitución con un estado de derecho, pues aunque se cometa aquí y aquí en la constitución no esté, si está en uno de esos países y hemos suscrito un convenio, usted que es abogado, pues es como si tuviéramos esa ley. Por lo que se está ensayando acá en República Dominicana que ese derecho administrativo ya en el Congreso ampliando esta reforma que viene de la ley 13.107 del Tribunal Superior Administrativo que va a dar al traste que el funcionario no pueda violar a nivel de silencio administrativo, a nivel de no darle un acto a usted, a nivel de no hacer las cosas bien, porque entonces va a ser demandado de manera patrimonial, de manera solidaria. Y en 30 días tendrá ese tribunal que darle el derecho o no al ciudadano o a quien se le imputa el hecho punible de una irregular administrativa. O sea, República Dominicana después del 2010 con esta constitución que convierte y ese tránsito de Estado Liberal ya como Estado de Derecho, Estado Social Democrático de Derecho en la relación con la administración pública, ese ciudadano va a tener todos los derechos para demandar y los abogados van a tener mucho dinero porque van a demandar a todos los funcionarios que actúen mal y créame que el presidente de la República que está haciendo esos grandes esfuerzos ha estado bien preocupado con esto y por eso ayer la declaración es clara de que los ayuntamientos en el país en todos los gobiernos se ha estado invirtiendo poco o mucho pero no se ven no se ven en los municipios ese dinero y que ahora con este lanzamiento que hizo de este plan donde hay una comisión que cabeza la estrategia de convivencia se van a estar analizando y priorizando ese presupuesto en todos los ayuntamientos que les quiero decir que nosotros los administrativistas los que salimos de las universidades superiores del mundo estamos en el deber de formar también a esos funcionarios y los que podamos administrar que en el caso nuestro Dios nos ha permitido dejar como modelo lo que yo le estoy diciendo a usted ser inclusivo en las políticas incluir al ciudadano nosotros no podemos malgastar por malgastar el dinero tenemos que priorizar la necesidad de un pueblo que nos ve cada día y que siente cada día las necesidades en sus comunidades y hemos en este caso ya contestando su pregunta hemos estado tomándole el pulso a la ciudad escuchando a los ciudadanos para nosotros tener claro cuál es su deseo y su deseo ha sido cuál es el deseo de la gente nosotros pues optemos por una precandidatura en el partido revolucionario moderno la gente quiere que tú vuelvas a ser alcalde Alex que es nuestro partido la gente quiere que tú vuelvas a ser alcalde aquí en San Francisco eso es lo que estás diciendo eso es lo que dicen los sondeos eso es lo que dice el pueblo y pues nosotros hemos aceptado verdad y por eso hemos venido acá para darle las gracias y esperando que todo lo que nosotros pudimos hacer darle una continuidad ahora con un gobierno que es nuestro y que tiene deseos de que San Francisco de Macorís cambie como nosotros tú vas a ser el candidato del PRM bueno nosotros estamos en en una contienda donde ya la modalidad son las encuestas y pues en breve en julio pues se podría estar dando ya esa reserva de los candidatos tanto los diputados los regidores los alcaldes el senador que a través de esa modalidad el partido revolucionario moderno nuestro partido pues ha aprobado a través de sus delegados eres un hombre que maneja las estadísticas eres una persona muy actualizada muy estudiosa y por ende te gustan los números y tienes tus mediciones ¿qué porcentaje tiene Alex Díaz de preferencia en estos momentos en San Francisco de Macorís y a lo interno del partido revolucionario moderno? Mire nosotros yo quiero respetar quiero respetar que no estamos en campaña la ley no me permite la 3318 no me permite libremente yo venir aquí pero tú lo no estás en campaña Alex ¿cómo? esto es la campaña la ley formalmente no lo no dice que estamos en campaña pero todos están en campaña pero yo quiero respetar eso yo quiero ser respetuoso ¿tú puedes darnos el dato? porque muchas encuestas han salido en todos los niveles bueno ciertamente sí hemos visto que han colocado el presidente de la república va más allá del 51% ¿y tú cómo estás? nosotros estamos muy bien por encima de todas las expectativas gracias por encima de tu amigo niño López no mire yo respeto a mis compañeros yo no ando personalizando ni enfrentando pero estás por encima de él en las encuestas no no es que yo no ando personalizando ni ando enfrentando a nadie pero por encima de los demás adversarios no no mire yo soy un tipo muy respetuoso y yo no he venido aquí a hablar de mis compañeros no mencionemos los compañeros pero si tú puedes decirme tus números de las mediciones a las cuales has tenido acceso eso no quiere decir que estés hablando de los adversarios internos lo que yo quiero decirle es que a mis compañeros tienen razón y tienen oportunidad para proyectarse y nosotros no somos los que vamos a decir aquí que tenemos un número ni tenemos otro nosotros somos muy humildes nosotros lo que queremos es servirle a este municipio y servirle a través del municipio como modelo al país y de verdad que nosotros no andamos buscando algo personal nosotros hemos dado un paso porque el pueblo el pueblo así nos lo ha estado pidiendo en diversas formas las cuales luego podrá darse a conocer a mí me gustaría sí que usted ponga al pueblo a hablar para que sea el pueblo el que diga su intención y que sea un termómetro un termómetro mira yo tenía pensado hacer una encuesta acá la voy a hacer en esta semana próxima en las calles así como como tú las haces sin editar sin editar para medir increíble para medir las preferencias acá en San Francisco de Macorris pero si alguien tiene la intención y quiere decir si votaría por Alex Díaz puede hacerlo el teléfono está en pantalla usted acá votaría por Alex Díaz como alcalde nuevamente ahí está la pregunta y usted nos puede nos podría llamar acá con Alex acá con nosotros Alex vamos a enmarcarnos en el escenario de que tú has ganado la alcaldía en San Francisco de Macorris ¿cuáles serían las iniciativas o la principal iniciativa que tú tomarías? mire San Francisco de Macorris necesita que después que hicimos el trabajo donde ya hay empresas nacionales internacionales tenemos una intervención vamos a tomar el pueblo primero ya comenzamos buenas noches adelante buenas noches si buenas noches usted votaría por Alex Díaz es claro que sí totalmente ¿de qué sector? sector Hermana Mirabal muchas gracias muchas gracias sé que votaría por usted ahí está el teléfono en pantalla el 8097 250707 usted votaría por Alex Díaz ahí está la pregunta para que nos llamen y me digan en el sector si están dispuestos a votar por Alex nuevamente como alcalde acá en San Francisco de Macorris diga usted buenas noches de qué sector nos habla buenas buenas noches está ahí se está cortando ahí hay otra ahí está buenas noches buenas buenas noches buenas noches de qué sector hermano Vista el Valle votarías por Alex nuevamente por supuesto un buen candidato muchas gracias muchas gracias mi deseo en Vista el Valle es un polideportivo en Vista el Valle un polideportivo y otras áreas que hay que fortalecer en Vista el Valle bueno ya abrimos el teléfono Alex adelante ya esto es inevitable no adelante buenas noches de qué sector buenas de qué sector buenas noches buenas buenas noches de qué sector de qué sector bueno dice que totalmente no lo digo el sector correcto se le cayó se le cayó ahí está la otra llamada no pueden seguir llamando bueno ya estamos ya estamos en esto estamos con la gente buenas noches de qué sector sí buenas noches adelante Juan Carlos desde Vista el Valle votarías por Alex 20 veces por Alex 500 veces por Alex a veces esta ciudad vuelve al orden y a la organización que teníamos muchas gracias muchas gracias por la intervención sabes que el puente del Cirolillo necesitamos ampliarlo esa Vista el Valle y toda esa zona ha crecido mucho y es una misión bueno tenemos una intervención buenas noches de dónde buenas bueno me pueden llamar también al teléfono al 829-366-5536 porque el teléfono está congestionado 829-366-5536 también por whatsapp o directo buenas noches diga usted o un texto buenas buenas bueno está muy congestionado vamos a ver vamos a ver esta buenas noches buenas adelante de qué sector buenas eso ocurre se caen llamadas una tumba la otra es un problema es importante eso es importante que que hay la audiencia está muy notable y esto aquí está buenas noches diga usted de dónde bueno repito me pueden llamar al 829-366-5536 mi teléfono directo mandame un texto por whatsapp o una nota de voz porque el teléfono está muy congestionado y pueden seguir intentando usted decía que tu primera iniciativa si llegas a la alcaldía buenas noches buenas buenas de qué sector en Manu votarías por Alex claro que sí ese es el que va muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias mire San Francisco está viviendo un momento de desarrollo y esto puede colapsar si no atendemos las entradas el desentaponamiento la salida en agua necesita el puente que nosotros dejamos ya pues diseñado y todo y ese puente la bienvenida con Fuertes Duarte hay que ampliarlo para que la gente pueda fluir de igual manera hay que seguir trabajando la salida en agua hay que seguir trabajando la avenida libertad hasta llegar a Tenares ampliando todo y hay que seguir ampliando la salida a Santo Domingo con los atajos que penetren a la ceja y que haya el corredor por el río que permita desentaponar hay que imponer el orden también bueno buenas noches de donde de que sector de que sector de que sector de San Francisco buenas de que sector hermano adelante 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 que tienen el eco y deben bajar el nivel bajen el volumen del televisor y nos llaman nuevamente nos pueden seguir llamando pues bien hay una serie de prioridades que San Francisco necesita para avanzar para que la región completa las cinco provincias entiendan que este es su capital y que aquí debe de concentrarse todo lo que ellos necesitan por eso nosotros iniciamos ese plan y por eso llegaron tantas empresas nacionales internacionales buenas noches buenas noches buena adelante tanguito adelante hermana miraval vota por álex aclaro que si el pueblo por álex 95 a 5 vamos a continuar con la gente esto no es fácil álex álex entonces esas serían tus prioridades bueno hay un plan estratégico de que el pueblo se sienta cuando entra y cuando camina y va a trabajar y llega que se sienta en una ciudad posible una ciudad posible es una ciudad que cuida su medio ambiente que cuida sus áreas públicas y que cuida los espacios para tu poder transitar que cuida el comercio la pequeña la mediana empresa ustedes vieron que fue el norte que nosotros tomamos verdad y pues como como conocedor del ordenamiento territorial nosotros tenemos un plan máster que se lo vamos a ofrecer bueno buenas noches adelante de donde buenas adelante 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 bueno no se escucha por el internet se está cayendo se está cayendo se está metionado el teléfono eso es bueno porque notamos que hay una audiencia cautiva y que muy buen invitado bueno yo pienso que usted tiene un buen contenido la gente siempre está muy activa el partido es fundamental en una candidatura claro que sí los perremenistas te van a apoyar totalmente tú te estás llevando bien con el senador Franklin Romero sí 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 claro consiguió tú has dicho que es tu padre totalmente totalmente mire siempre hay diferencias pero donde hay calidad humana y donde hay profesionales que saben manejar la política pues todo sale bien todo sale bien y hay un partido que tiene un gran interés en seguir desarrollando el municipio y el país con nuestro presidente Luis Rodolfo Abinader Corona el PRM está sólido en San Francisco vamos a dar una llamada buenas noches diga usted de dónde totalmente sí buena sí buena esto es Julio Santana aquí de Julio S vota por Alex con Alex y a bueno es Julio de aquí gracias la gente hay un gran entusiasmo Alex la gente te quiere bueno gloria al señor la gente sabe que yo lo que voy allí es pues a trabajar de verdad que esto es difícil así sí 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 pero muy bien porque es muy difícil entrevistar pero la gente está llamando y no lo puede es la materia prima es la más importante buenas noches de dónde y la gente el teléfono se conectiona para las preguntas pero eso pasa cuando la gente tiene afección no es que la materia prima es el pueblo y con el pueblo hay que estar y realmente el pueblo cada día necesita pues que le den el mejor servicio como gobierno buenas noches adelante buenas adelante adelante estás en el aire buenas buenas bueno hay una situación pero pero todo eso reitero es importante mire le decía el partido está unificado el PRM está unificado no va a haber problemas no el PRM ahora acá en San Francisco van a votar se van a integrar todas las figuras las bases si definitivamente la estructura partidaria definitivamente esta modalidad de ser aprobada por el partido pues trae como consecuencia una unidad monolítica y todo el que salga como precandidato es porque está arraigado con el pueblo o sea han colocado a nivel de las encuestas que todo aquel que sea elegido es el que tiene un lazo comunicacional un arraigo social y esto es importante porque no podemos tener caras que el pueblo no conozca porque entonces de qué va a valer entonces la estructura del partido tiene mucha gente conocida mucha gente de trabajo y creo que va a salir fortalecido pienso que fue un tema bien ponderado y el presidente de la república lo que necesita es esa esa unidad en la cual le da aquí un 53 un 49% al PRM tenemos una de fuerte de fuerte está así buenas noches buenas noches adelante este de aquí de los rieles al querido Ale los rieles completos estamos con Ale siempre muchas gracias muchas gracias a los rieles gracias muchísimas gracias el PRM dice que tiene más un 50% un 49% en este momento en este momento como partido como partido no le tienes miedo a una alianza Ale se dice que hay una alianza en el país y San Francisco no es la excepción siendo candidato el PLD la fuerza del pueblo unificado a sacar un candidato de consejo bueno usted los números lo tiene la GALU ya presentó números que no hay no importa no le das importancia no te da miedo una alianza acá en San Francisco mire no se no se minimiza ni se se le puede ver a una persona que usted esté enfrente o a un partido esté enfrente no se le puede retar mérito pero en este momento unidos todos no van a vencer al presidente de la república por el nivel de aceptación que tiene se va en la primera vuelta con más de un 50% por su trabajo un momento que el planeta está de cabeza en un momento que caen presidente por la inestabilidad que presentan no importa su poder económico como Londres que tuvo el primer ministro que renunciar y otros que se han tenido que ir de la presidencia porque el pueblo no le ha permitido reelegirse fíjese como está Biden el presidente de Estados Unidos una situación muy crítica pero esto quiere que todos los ministros renuncien dijo hoy de Colombia ¿me entiendes? entonces en ese contexto de una guerra con Ucrania y Rusia con una pospandemia el presidente es un modelo en la región del Caribe como administrador y nosotros lo sabemos yo tengo ahora unos números de cuánto cuesta un huevo en Estados Unidos hay una marcha el día primero la gente de la fuerza del pueblo tiene una marcha por el alto costo de la vida la fuerza del pueblo si la fuerza del pueblo muy bien tiene buenos amigos acá en San Francisco la fuerza del pueblo si bueno tienen su derecho tienen una marcha aquí y están con mucho entusiasmo hablando de un acuerdo acá en San Francisco sacar un candidato unitario entre el PLD para enfrentar al candidato que salga del PRM bueno tienen su derecho tienen su derecho tus relaciones con el senador Franklin Romero Alex muy buena ustedes han estado conversando se han reunido totalmente hay unas buenas comunicaciones con Olmedo te estás llevando bien totalmente totalmente y que no hubo conflictos ahora para elegir el presidente de la sala todo salió muy bien todo muy bien todo muy bien porque lo que le digo hay una mesa de trabajo hay una agenda de trabajo esto es lo importante y esto lo ha impuesto la prudencia del presidente la prudencia del partido yo pienso que es la manera de poder continuar desarrollando lo que nosotros tenemos que enfocarnos en que los municipios y el país tengan las obras que realmente tiene la intención el presidente y en eso es que todos estamos enfocados en un tiempo de transparencia que la cosa se tarda un poquito y que hay una desesperación porque tantos años tú sin aceras y contener sin asfalto sin agua entonces son temas que la gente desesperadamente cuando ve que alguien está cumpliendo como cumple el presidente pues entiende que se pueden olvidar y en eso estamos nosotros trabajando esa agenda tocando puertas yo no soy funcionario verdad pero me preocupo porque realmente nosotros somos una persona que no hemos dedicado a eso Dios nos ha dado la oportunidad de siempre ir en el auxilio de la gente y más si tenemos la amistad con el presidente y con los ministros tocando puertas nosotros vamos a seguir llegando hermano a lograr que San Francisco de Macorís pase a lo que nosotros hemos entendido hermano y por eso realmente estamos contentos porque hay una buena agenda para el próximo cuatrenio donde van a haber grandes ayudas con un plan estratégico que tenemos para San Francisco de Macorís un mensaje final a la audiencia a los franco macorisanos a toda esa gente que nos está mirando en estos momentos en estos últimos minutos dos minutos que nos quedan ¿cuál sería la audiencia a los franco macorisanos que están mirando el programa? ¿cuál sería tu mensaje? Bueno realmente nosotros como franco macorizano lo que debemos es aunar esfuerzo para en una agenda en lo que se refiere a nuestra estrategia de desarrollo tanto el comercio tanto los que trabajan en la lucha popular el gobierno todo en un master plan en una visión clara para a través del consejo económico de desarrollo que es el consejo económico que nos guía y que tenemos los objetivos sostenibles hasta el 30 para lograr nuestras metas pues que podamos en esa mesa en esa mesa todos pues buscar la manera de que todas las problemáticas se puedan dilucidar se puedan demandar desde ahí que comencemos a tocar puertas para que San Francisco sea el modelo que nosotros pretendemos ante el país ante el mundo y que sigan llegando marcas nacionales marcas internacionales porque en un municipio como el que nosotros vivimos que tiene dos universidades que es el gran productor de arroz de la República Dominicana que en diferentes rubros somos número uno que el cacao pues se extiende al planeta como uno del mejor producto a nivel de cacao que tenemos nosotros pues somos gente hospitalaria gente buena creo que vamos a dar el paso del diálogo de la comunicación creo que necesitamos por esa juventud que crece por el presente y el futuro necesitamos todos unirnos y todos compartir el mismo criterio de desarrollar de incluir a todos los que viven en una situación que hay que elevarle su desarrollo tanto en salud tanto en sus comunidades el asfalto acera y contiene en agua potable en educación en todo lo que política sostenible debemos nosotros procurar en San Francisco que nadie ha podido pues darnos esa oportunidad que ahora si podemos con un interés que hay del gobierno dominicano sentarnos todos sentarnos con el comercio sentarnos con la iglesia sentarnos con la sociedad civil sentarnos con la lucha popular sentarnos con los comunitarios y despojarnos y desprendernos sentarnos con la oposición con los partidos políticos para que seamos como Santiago que tiene una agenda hace 100 años y si pide un aeropuerto hay que hacérselo y si pide la carretera Naranjo Dulce Río San Juan que gracias a Dios nos la están haciendo para conectarnos con esas playas y con esa dinámica económica que fluya hacia acá y poder seguir creciendo en infraestructura y que el sector privado pueda seguir contribuyendo para que seamos nosotros un municipio empleador como una capital de un millón de habitantes una metrópolis regional para que podamos ser modelo en el país eso es lo que nosotros necesitamos hermanos y eso es lo que nosotros tratamos de hacer cuando fuimos alcaldes que tuvimos un noviazgo con la oposición con el partido de gobierno que no era el nuestro compartimos una agenda de trabajo para poder traer como consecuencia que nos dejaran trabajar en una agenda unida a todos los sectores ojalá que podamos lograr esto hermanos darte las gracias por haber accedido a nuestra invitación gracias a usted hermano desearte éxitos en este tramo de los trabajos políticos y la campaña Dios bendiga gracias gracias a toda la población por concedernos la oportunidad de poder nuestro conocimiento y nuestra firmeza poner la disposición de la población gracias a ti por estar aquí Alex gracias gracias a ustedes también estuvo con nosotros Alex Tías aspirante precandidato vamos a decirlo así alcalde comunicador exitoso de acá de San Francisco de Macorís brillante gracias a todos Gracias por ver el video.